Cartagena tuvo el 22º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, liderado por ASO Bancaria, espacio pertinente para hablar de las acciones que ha enfrentado Colombia para combatir este delito monetario y otros que ponen en riesgo a la banca colombiana. Solo en el primer semestre de este año tenemos más de 110 mil noticias criminales, lo que es equivalente a denuncias de delitos que están asociados al lavado de activos, a la financiación del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva. Esa es una cifra verdaderamente alta, muy alta. No son todas las denuncias, no, las denuncias son mucho más, son solamente un subconjunto de las denuncias de lo que nosotros denominamos delitos fuente. Frente a la preocupación sobre la magnitud de estos hechos delictivos que afectan a la banca, ASO Bancaria resalta la labor de los oficiales de cumplimientos, quienes velan por la integridad empresarial, evitando que ingresen dineros ilegales a las cuentas de las organizaciones. Hemos visto un rebrote de la criminalidad que hace que el trabajo de los oficiales de cumplimiento sea cada vez más valioso. Los oficiales de cumplimiento del sector financiero y del sector real son aquellos que se encargan que este dinero no entre a las entidades, tanto al sector real como a los bancos, y que por lo tanto no se pueda materializar el lavado. Toda esta acción que apalanca a ASO Bancarias con el objetivo de que Colombia pueda ser evaluada de manera positiva internacionalmente y de cómo afronta este tipo de delitos de lavado de activos. Es por ello que, después de cinco años, cuando fue el último estudio, las expectativas pueden ser superadas y los impactos sobre estos delitos criminales pueden ser combatidos. ¡Gracias! ¡Gracias!